¡Suscríbete al canal! Con estar de acuerdo Varios golpes ponen Hecho mi corazón La saliva sabe a sangre Y se mezcla con sudor El mañana no está claro Morfeo lo advirtió En mis sueños no hay futuro Mi presente es un fracaso Lentamente levanto la cabeza Yo soy la nueva presa Vomito sangre y la policía Se divierte prominando otra paliza Y no estoy muerto Sigo despierto Bienvenido al infierno Delito es saber y opinar De este estado criminal Varios golpes ponen Hecho mi corazón La saliva sabe a sangre Y se mezcla con sudor El mañana no está claro Morfeo lo advirtió En mis sueños no hay futuro Esta patria de unos cuantos Conquistada de un ladrón Donde el pobre es condenado Al hambre y a la explotación El que opina se castiga Y se encarcelan por montón En mis sueños no hay futuro Varios golpes ponen Hecho mi corazón La saliva sabe a sangre Y se mezcla con sudor El mañana no está claro Morfeo lo advirtió En mis sueños no hay futuro Me presentes un fracaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!